Tú no me conoces, no puedes decir nada de mí. Te conozco lo suficiente como para saber que tu papá te inculcó sus buenos principios. Mi papá creía en la justicia y por eso luchó. Pero yo no creo en la justicia y no creo en la ley y voy a hacer las cosas a mi manera. Solo dices porque estás enojada y porque te duele. A ver, también a ti te quisieron matar. ¿Por qué no quieres que paguen? Sí quiero que paguen. Yo quiero lo mismo que tú, por eso quiero que lleves el video a los federales. No, 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 no. Yo no me voy a quedar así sin hacer nada. Pero es que eso no está bien. Lo que no está bien es que nadie les haga nada a esas personas. Por eso yo les voy a hacer lo mismo que les hicieron a mis papás. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer tú? Siendo como ellos. Una bestia. Isabela. Isabela. No. No. Gracias por ver el video